Si estás triste, ven, llama, mi puerta siempre está abierta Si el camino se llena de piedras, cariño, vuela Cuando apriete la vida, tu suerte te la melena No te preocupes que traigo la solución Vente pa' mi casa, a bailar conmigo Esta noche y fiesta, suena flamenquito Vamos a celebrarlo, poquito a poquito Que la vida es una y hay que vivirla bien bonito Si alguna noche no puedes dormir, solo cuenta estrella La sonrisa será medicina pa' todas las penas Si a quien quieres, no quieres, quieres, busca a quien te quiera Si las cosas no están a tu gusto o a tu manera Canta con el corazón, solo y sigue caminando Aprovecha, vive hoy, que mañana ya no estamos Amarte sin condición, coger mundo entre tus manos Brilla fuerte como el sol, que la vida es un regalo Vente pa' mi casa, a bailar conmigo De esta noche y fiesta, suena flamenquito Vamos a celebrarlo, poquito a poquito Que la vida es una y hay que vivirla bien bonito Se acabó ¡Gracias! Hanごlai ¡Gracias!